Hola a todos y bienvenidos a Naruto Storm Trilogy Hace poco me he comprado este juegazo para Nintendo Switch Que ha salido remasterizado, ya estaba para PS3, PS4, Xbox y PC Y la verdad que soy muy fan de Naruto Y he pensado hacer una serie con los combates más épicos de los juegos Es decir, los que tienen escenas de vídeo que están bastante guay Porque los otros son combates uno contra uno normales y tampoco tienen muchas chichas a jugar contra la máquina Así que vamos a empezar con este primero que es contra Gamabunta Me he entrenado un montón y por fin he dominado la técnica del hechicero Sí, soy el mejor, pero mi gozo en un pozo Resulta que Gamabunta, el tipo al que he invocado, no obedece mi órdenes ¡Eh! Que se supone que aquí mando yo No me queda más remedio que mostrarle mi poder Ahora verás Ahí está Naruto haciéndose el chulo La relación a los sirvientes se invierte Naruto vs Gamabunta De acuerdo, pequeñajo Si logras darme un buen puñetazo dejaré que seas mi secuaje No me subestimes Ahí Naruto Como siempre haciéndose el chulo Vamos a empezar con unos kunai Ahora empieza un poquito a Hacer un poco tutorial, ¿vale? Porque es el primer combate de este tipo en el juego Ahí está Ahí está, te dices cómo pegarle Ahí está Olido, eh Gamabunta Activamos el pedazo cuchillaco que es más grande que nosotros 50 veces Y además Naruto se acaba de activar Y va a pegar más fuerte Perfecto, otra más Activamos la onda expansiva Perfecto Perfecto Otra más Ya casi lo vamos a dejar con la mitad de vida La verdad que este combate es bastante facilito Además ya me lo he pasado No está nada mal No está nada mal Empiezan las escenitas Me voy a golpear con el plano de mi espada Aquí te dice cómo esquivar Hay que seguir los patrones de movimiento que aparecen en la pantalla Perfecto Ha estado cerca Derribar la casa Ahí está Ahí me ha endiñado Esperaba el espadazo más para el lado Vamos a darle una antes de que se quite Técnica acuática Vamos al ojo Ahí está Esto es el ojo Gamabunta ¿Qué te parece? Derribar la casa Ahí está Ya casi está Ya está Vamos a la escena final No está nada mal Todavía no he terminado Perfecto Lo esquivamos Multiplicación oculta de cuerpos Ahí va el latigazo Hacia Gamabunta Y lo hacemos bien Claro Ahí está Es que son súper épicas estas imágenes Y quien haya visto el anime más todavía Técnica acuática ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo he logrado Y ya está Ahí todo rayado Gamabunta En plan mierda Me ha ganado el niñato de este Ahora tengo que ser su secuaz Pues bueno Este ha sido el primer combate Espero que os haya gustado Si es así Dejad un like Comentad Dad apoyo Para que suba Próximamente Los siguientes combates Lo más pronto posible Y lo dicho Que espero que os haya gustado Nada más Suscribiros para no perderos nada Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!